Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes de entocer Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Tú eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo Eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mi amor Para ti mujer Que eres en mi vida La fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres Si quieres Tu bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname No quería equivocarme Soy el fruto de aquí el árbol Que elevó Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con su rama Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las llaves reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Mi juventud Mi juventud te doy, viejo estoy agradecido de ti, si quieres mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz, soy el fruto de tu vida, se que vida llena y una vida tu me has dado, que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado, te refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mi, no se tiene nombre cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo diste a mi, me refiero a ti